Cerca del 80% ya se encuentra construido el nuevo sistema o el edificio de azúcar refinada de la empresa Casa Grande. Ustedes pueden ver desde que antes de esta toma se podía ver el caldero chino, se podía ver también los otros calderos de los Gildemestes, pero sin embargo ahora casi ya no se ve nada de lo que es gran parte de la fábrica. Pero lo que es la construcción en sí de esta refinería de azúcar blanca podemos ver que se está avanzando ya en 80%. Esta es una toma buena que tenemos desde las oficinas de Televalle, Vallevisión, y pueden ver de que a la par están llegando grandes, podríamos decir, partes de lo que será la maquinaria para la producción de azúcar refinada en gran escala. Desde la semana pasada vemos de que unidades, trailer, como los que están en este momento en cola, están trayendo estas estructuras metálicas de acero. Son gigantes parecidos a naves espaciales que usted los puede ver aquí en la avenida central de Casa Grande. Tenemos una vista privilegiada desde las oficinas de Vallevisión Televalle y pueden ver ustedes cómo está avanzando esta obra de gran infraestructura y la verdad de que una buena obra y de ingenieros porque hemos visto que se han utilizado maquinarias de última generación, estructuras como la que esta gran grúa que se ve de todos los puntos de Casa Grande, son las que muchas veces, hasta en las madrugadas, están vaciando el concreto a esta gran obra que se viene haciendo en el distrito de Casa Grande como es la nueva planta de refinería de azúcar blanca de la empresa Casa Grande. Ustedes pueden ver lo espectacular de estas estructuras parecidas al Apolo 11, la primera nave que llegó a la luna y por aquí también otra muy insimilar, de gran tamaño por supuesto. Entonces queríamos compartir con todos ustedes esta obra que se viene realizando en el distrito de Casa Grande como es la refinería de azúcar blanca. ¡Gracias!